Gracias por continuar con nosotros a esta hora. Luego de 13 años de ostentar el cargo de presidente en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, el señor José Adán Aguirre el día de hoy anunció que no correrá en el cargo de presidente para las próximas elecciones que se realizarán dentro del gremio empresarial este próximo 8 de septiembre. Dejando así el espacio libre de correr en la candidatura a Michael Healy y a Mario Anun, quienes disputan este cargo dentro del gremio empresarial. Hoy el señor Aguirre responde a todas nuestras preguntas respecto a este tema y para ello nos conectamos con él a través de Skype. ¿Qué tal, don José Adán? Muchas gracias por su tiempo y por el placer que tenemos nosotros de conversar con usted para despejar todas las dudas que tenemos al respecto. Gracias, Elizabeth. Un gusto estar contigo y a las órdenes. Un placer para nosotros. Me gustaría que podamos dar inicio a esta conversación hablando un poco de cuáles son las motivaciones de José Adán Aguirre para tomar esta decisión. Bueno, Elizabeth, yo creo que como lo refleja el mensaje que hice público esta mañana, creo que es hora de unirnos por Nicaragua. Hace 16 años que inicié mi trabajo en la gremialidad, expliqué lo que ha significado este proceso durante estos años en mi vida y decía que en aquel momento era hora de la gremialidad. Sin embargo, hoy estamos de frente al año más importante en la historia reciente del país, que es el año que viene, un año que debe de empujar a que nos unamos todos los nicaragüenses para poder lograr el cambio que necesita el país, para poder lograr la justicia, la democracia, la seguridad y el progreso. Y obviamente nosotros no vamos a poder recuperar la situación económica, no vamos a poder recuperar el desarrollo social si no logramos resolver esta realidad que pasa primero por lo que significa este cambio en el país. Señora Aguirre, ¿usted se retira del COSEP o se retira de su cargo en la presidencia del COSEP? Me retiro de mi cargo en la presidencia del COSEP. Como lo dice la comunicación, en este momento, Elizabeth, yo tengo una coordinación que tengo desde hace 10 años, he tenido el respaldo por 10 años de todo el sector gremial centroamericano, manejo lo que es el Comité Consultivo a la Integración Económica, que son 17 federaciones del sector privado en la región. Esa posición sigue siendo una posición en donde estaré trabajando por el tema gremial centroamericano, pero obviamente al ser expresidente de COSEP a partir del día de mañana, tenemos una silla siempre como parte de la organización, por eso siempre dije, desde que uno está aquí, siempre seré COSEP. Y desde el otro lado, desde el otro punto de vista, soy en este sentido también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y vamos a estar de lleno, trabajando en este sentido, en el fortalecimiento de la Alianza Cívica. Usted menciona dentro de su comunicado, y lo quiero leer textualmente, que el COSEP vive confrontaciones internas y hace referencia a que esto sucede tal y como pasó en 1979 y 2006. ¿El COSEP está viviendo confrontaciones internas en este momento? Creo que ha sido lamentable la campaña que se ha querido hacer durante esta semana, una campaña donde se ha utilizado la descalificación, donde se ha manipulado la información. Aquí hay mucha gente que realmente no conoce lo que es COSEP, no conoce lo que es una Cámara Gremial, lo que ha estado es simplemente siendo testigo de estos pronunciamientos que se han hecho sin reflejar lo que ha sido la realidad. Por eso hemos insistido en el documento que, más que palabra, quedan los hechos. En el sitio web de COSEP, quedan todos los informes de gestión, año con año, donde aquí ha existido un apoyo a todo el sector privado, indistintamente de si sos o no sos miembro de una Cámara de COSEP, donde ha existido un apoyo a todos los gremios, indistintamente de que si sos un gremio que tiene mayor antigüedad que otro. Y en esto, Elizabeth, si algo me siento orgulloso, es que he tenido el privilegio de participar en 11 elecciones en COSEP, en donde nunca ha habido un solo voto en contra. Y esto es parte del reflejo de que, contrario a ese manejo que se ha querido hacer, de que no se tomaba en cuenta la Cámara, es totalmente lo contrario. Cuando vos tenés ese respaldo absoluto, unánime, teniendo las cámaras antiguas como las cámaras nuevas, pues esa es la realidad. Esos son los hechos y queda para la historia todo lo que se ha trabajado en estos años. Si se habla de que hay confrontaciones dentro del COSEP, ¿consideraría usted que estas elecciones son una de las más confrontativas o difíciles que ha tenido la historia de esta Cámara? ¿O de este cuerpo gremial de empresarios? Bueno, desde el año, si la historia no me falla, desde el año 2004, creo que no ha habido una elección que tenga para empezar dos candidatos. Es decir, no es desde hace 13 años, es desde hace 16 años aproximadamente, después que no se habían tenido dos candidatos. Creo que ya eso es una situación que la hace distinta. Y creo que lo que va a quedar claro mañana es el resultado. El resultado te va a reflejar realmente cuál es esa visión que tienen los electores sobre el COSEP que ha venido trabajando y en dónde quiere dirigir a este COSEP. Por eso menciono en la comunicación que COSEP saldrá a salir adelante a pesar de esta diferencia. José Adán, algo que me llama mucho la atención de esa conversación que estamos teniendo ahora es que usted menciona, que durante el periodo que estuvo de presidente nunca hubo un voto en contra. ¿Qué puede hacer que estas cámaras ahora o que parte de ellas cambien de opinión de manera tan repentina? Bueno, recordar, Elizabeth, que nos ha tocado vivir una situación totalmente distinta a partir del año 2018. Una realidad que cambió, nos cambió a todos, nos cambió a Nicaragua y a los nicaragüenses y que de alguna manera pues eso hizo que estemos viviendo esta nueva situación, esta situación donde si vos lo ves hay diferencia en nuestro sector, hay diferencia en el movimiento campesino, hay diferencia entre partidos políticos, hay diferencia dentro de partidos políticos, hay diferencia en los sectores juveniles y es parte de por qué he insistido de que no podemos crear expectativas, esperanzas en la población de un cambio si nos mantenemos dedicados a la confrontación y no a unirnos. Y creo que una de las decisiones que realmente me hace o me hizo tomar esta decisión es que es primero Nicaragua, que tenemos que unirnos por Nicaragua, que repito, sin esto que sea una constante dentro de todos los distintos sectores, pues no vamos a poder llegar fuertes, fortalecidos al año 2021 y si somos capaces de lograr reformas electorales e ir a un proceso electoral cívico que sea transparente, que sea creíble y que tenga observación, pues no nos podemos dar el lujo de perder esas elecciones. Entonces, creo que aquí el esfuerzo está dirigido a Nicaragua primero. Don José Adán, luego de 13 años dentro del Consejo Superior de la Empresa Privada como presidente, hay una gran responsabilidad para el nuevo presidente que vaya a tomar su lugar el próximo 8 de septiembre. Si bien es cierto, hay 22 cámaras que son las encargadas de votar, de haber un empate, su voto será decisivo. ¿Qué cree usted que ocurrirá mañana? Yo creo que si las decisiones de las juntas directivas son respetadas a través de los que van a ejercer el voto en nombre de sus juntas directivas, pues creo que no va a haber empate y no va a haber necesidad de ir y mirar ningún voto. Sí, estamos conversando con José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Dígame, don José Adán, le escuchamos. Te repito que si se respeta el voto de la junta directiva a través del presidente que va a ejercer ese voto el día de mañana, no va a haber necesidad, Elizabeth, de que haya un voto dirimente, no va a haber necesidad de que tenga el presidente saliente de COSEP que ejercer ese voto dirimente. Creo que va a haber en este sentido una victoria más holgada de parte de uno de los candidatos sin necesidad de tener que recupir a este voto dirimente. José Adán, hay algo que también me gustaría consultarle en este aspecto. El Consejo Superior de la Empresa Privada rompió relaciones con el gobierno a raíz del contexto sociopolítico que se vivió en nuestro país. Una decisión, me imagino, bastante dura para ustedes en ese contexto. ¿Debería el nuevo presidente gestionar relaciones o retomar las relaciones con el gobierno? ¿O cuál es su punto de vista al respecto? Hasta el día de mañana, la posición que yo he llevado adelante con el respaldo del Consejo completo ha sido de que no puede haber en ese sentido una reincorporación a este sistema de comunicación si no hay primero un compromiso para tener una salida política. Sin salida política no hay salida económica. De nada te va a servir, Elizabeth, de que nos concentremos en lo económico y que el tema político se siga profundizando la crisis y siga habiendo esa falta de cumplimiento de los acuerdos del 27 y el 29 de marzo del año pasado. Tenemos que exigir la liberación de los presos políticos, tenemos que exigir la restitución de los derechos, las dos carreteras que he mencionado y que firmamos en ese segundo diálogo y que no ha cumplido en este caso las autoridades, el Ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo prioritario, lo primario, es seguir exigiendo esas dos carreteras por un lado y lo otro es unirnos todos los sectores para poder prepararnos, fortalecernos y no perder la oportunidad, si se presenta, que tenemos que tener en el año 2021. Señor Aguirre, ¿usted continuará dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia representando al sector empresarial y la coalición nacional? Nosotros, Elisa, fuimos electos para un nuevo año dentro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica que inició a finales de agosto. Vamos a estar, por supuesto, durante este año siempre como parte del Consejo Ejecutivo de la Alianza y como parte del miembro pleno de la Alianza. En este caso, creo que es importante señalar que nosotros, los miembros del sector privado que hoy somos parte de la Alianza, estamos ahí ya como miembros fundadores y que vamos a estar, en ese sentido, empujando este esfuerzo con los diferentes sectores, con los otros sectores valiosos que están dentro de la Alianza y con los otros sectores que no están dentro de la Alianza. Tenemos que trabajar en acercarnos todos y buscar ese esfuerzo en donde la gente no escuche y es lamentable que durante cada semana se habla más de las distintas confrontaciones que existen entre nosotros mismos que en los temas que son prioridad, en los temas que deben estar empujando la agenda nacional, en los temas que tiene que Nicaragua entender que son necesarios para resolver la crisis y eso es parte de lo que tenemos que hacer de manera activa, ciudadanos en busca de esa solución. Concluyo con la siguiente pregunta. Usted en su comunicado asegura y leeré textualmente haber tomado la decisión de ir a trabajar por la Nicaragua que queremos. ¿Es esto una afirmación de una carrera política para José Adán Aguerri o estaría dispuesto usted a incursionar en el mundo de la política? Yo lo que estoy señalando, Elizabeth, es que si hay algo que tenemos que priorizar es en primer lugar y es parte de lo que estamos haciendo. Soy miembro del grupo que está trabajando en la propuesta de reforma electoral que el país necesita. Tenemos que empujar esa reforma electoral, tenemos que buscar que tengamos elecciones libres, observadas y transparentes. Tenemos en ese sentido que involucrarnos como ciudadanos en desarrollar una plataforma ciudadana electoral que motive a la gente, que motive a toda la población que se ha desmotivado por lo que ha sucedido en el pasado a que ejerza su voto y que podamos de manera cívica y pacífica ir a lograr ese cambio que hemos estado por dos años y medio queriendo alcanzar en el país. Así es que desde ese punto de vista, como ciudadano, estaré trabajando dentro de la alianza cívica en el tema que nos lleva a impulsar esa reforma electoral y encontrar la salida a través de un proceso electoral y eso es la prioridad. Por eso hablo de que tenemos que ir por ese cambio por Nicaragua. A solamente horas de las elecciones en COSEP, ¿qué mensaje le daría a los dos candidatos? Yo creo que es momento, insisto, de unirnos. Creo que si algo le dio fuerza a COSEP durante estos años ha sido la unidad. Si algo permitió que el COSEP tuviera la incidencia que ha tenido en este país y que ha tenido a nivel regional y a nivel iberoamericano, ha sido esa unidad. Si no estamos unidos, si posterior a este proceso electoral sigue habiendo una situación donde no entendamos que lo prioritario es Nicaragua, el cambio de Nicaragua, lo que Nicaragua está esperando para que resolvamos las dos crisis que hoy tenemos, la crisis política y la crisis de la pandemia. Entonces, vamos a seguir naufragando y creo que tenemos ya una responsabilidad para aprender de los errores históricos y que eso nos permita enfrentar esta situación y que asuma la presidencia de COSEP, la Junta Directiva que asuma la presidencia de COSEP. Pero todos los miembros de COSEP tienen que ser parte de este proceso y como bien se mencionaba en una entrevista que dio Monseñor Baez recientemente, ese COSEP que también ha estado presente a partir del 2018 tiene que continuar de cara a este esfuerzo hacia el año 2021. Señora Guerri, agradecemos su tiempo y la apertura que ha tenido para responder cada una de las dudas de nosotros a esta hora. Gracias, Alicia. Un saludo para usted. Pausa comercial, no le cambie. Regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!